Los artistas cubanos, Osmani García y Aldo, el aldeano, protagonizaron una fuerte discusión en el estacionamiento de un hotel en Tampa. Según reporta el perfil Cuba Alceros, el aldeano esperó a García en el estacionamiento y la emprendió a golpes. En una de las imágenes podemos ver a Osmani, sin una deportiva y con una camiseta ensangrentada. La policía acudió hasta el lugar de los hechos, pero ya habían dejado de darse golpes.